Y ahora sí ha llegado el momento de ponerse serio hasta la noche de jueves. Este es el batal que no voté. Este es el batal que no voté. Este es el batal que no voté. Pero vamos a ver, vamos a hacer un bailecito, lo vamos a grabar. Pero para esto necesito que toda la gente que hay aquí se ponga haciendo fila, fila. Uno al lado del otro, todo el mundo haciendo fila, uno al lado del otro. A ver, fila, un poquito más para atrás, para atrás, para atrás. Como si fuera esa canción que dice... Paquito el chocolatero, famoso en el mundo entero. Paquito el chocolatero, déjame ya trabajar. Pero no, no es el paquito el chocolatero. ¡Oh, qué pena! Os voy a enseñar a bailar la canción de este verano 2011. Porque mañana vamos a grabar otro video y lo vamos a subir a YouTube. Así que, todo el mundo, una mano arriba. Una mano arriba, de un lado para el otro. Todo el mundo, todo el mundo. La gente de las barras también. La mano arriba, piscina sola. Las piscinas solas moviendo el culete de un lado para el otro. De un lado para el otro. Así, así, así ganando a él. No, esto lo... Todo el mundo, todo el mundo. La mano arriba, piscina sola. La media vuelta. Ahí veo que hay alguien que lo pillo. Así, señor. ¡Fuera aplauso para la gente que se lo sabe! ¡Fuera aplauso! La media vuelta es todo el mundo mirando hacia la izquierda. Mano derecha arriba señalando al cielo. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Así. Muy bien, y ya está. Muy bien. Y luego dice el danza con duro. El danza con duro es con las dos manos en el peso. Dando tres pasos para atrás. Un, dos, tres. ¡Vale! ¡Revertimos! La mano arriba, piscina sola. La media vuelta, danza con duro. ¡Fuera aplauso para vosotros! ¡Eh, niñezcas! ¡Cómo mola! ¡Qué merece una ola! ¡Eh, eh! ¡Otra ola! ¡Eh! Y ahora sí, niñezcas, todo el mundo bailando en el recinto imperial! Hay que ensayarlo, tiene que salir bien. Mañana lo vamos a reventar. ¡Eh, niñezcas, felices, fiestas! ¡Manos arriba! ¡Vale! ¡Muena la cabeza! ¡Mano arriba! Mueve la cabeza Y ahora bailando Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Bueno, bueno, qué bonito está saliendo el video, todo el mundo saludando. Bueno, bueno, qué bonito está saliendo el video. Bueno, bueno, qué bonito está saliendo el video. Bueno, bueno, qué bonito está saliendo el video. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno.